Telequino, Telequino, Telequino Este es el Teleflash Telequino Vamos a repasar primero los automóviles Kia a vela 0 kilómetros El primero correspondió al cartón número 2.280.517 Y el segundo del cartón 0.816.801 Y ahora veamos cómo quedó conformado el cartón de los 15 aciertos de Telequino Bueno 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15 16, 19, 20, 21 y 24 Y este es el resultado del sorteo Con 12 aciertos, 25.187 ganadores de 6 pesos cada uno 13 aciertos, 1.928 ganadores de 61 pesos cada uno 14 aciertos, 48 ganadores de 2.038 dólares cada uno Y en cuanto a los 15 aciertos, ustedes recuerden que el pozo total para él o los ganadores con 15 aciertos Era de 251.125 dólares, pues bien El pozo, el pozo quedó vacante Telequino, Telequino, Telequino Les recuerdo que la semana próxima Telequino recibe la Navidad Asegurando un pozo de un millón de dólares Y una casa rodante Mercedes Benz Para cada uno de los ganadores con 15 aciertos La casa rodante Qué maravilla Vale la pena jugar al Telequino Comprar uno, dos, tres, muchos cartones de Telequino En este caso, dos moneditas de un peso Y llevarse un millón de dólares Y una casa rodante Mercedes Benz Buena semana Y feliz, feliz Telequino Para todos Telequino, Telequino, Telequino Telequino, Telequino, Telequino